Bien, bienvenidos a Modern Planet E Pues... He descargado esta aplicación Esta aplicación para Supuestamente detectar frecuencias de fantasmas Así que vamos a ver Jornal Jornal Bien Ni se entiende de hacer lo que dice Que regreso, que no se cree Bueno, aquí esta alta, ¿no? Ya se que disfruten, no se que No se, parece muy bien como si fuera un patio regular Dijo que algo que... Creo que... Encontré algo Dijo que algo que... Creo que... Encontré algo ¿Y qué más señal? bueno no sé si realmente estará funcionando bien esta aplicación me parece simplemente como frecuencia de radio así que no creo que sea algo que funcione en realidad ustedes dirán